Bueno, pues esta es la otra prueba que voy a hacer sin los imanes, que los tengo por aquí apalancados. Vale, idénticas condiciones, esta armadura que la dejo aquí pegada, a ver, esto aquí, así todo junto, vale. Pues nada, vamos a darle caña a la fuente, seguimos teniendo idénticas medidas, no lo he tocado en absoluto, 18 voltios 300 miliamperios. Vale, aquí está el dinamómetro, está en 0,0, vale. Pues nada, voy a engancharlo de aquí, a ver si esta vez no me lo cargo. Vale, vale, vamos para allá, a ver, está la fuente enchufada, como solamente tengo dos manos, pues así podéis comprobar que no estoy haciendo trampa, con una estoy sujetando la cámara y con la otra estirando, vale, está enchufado, misma tensión y todo igual. Vale, vamos para allá, a ver cómo me pongo, vale. Vale, vamos a ver, no llega a 3 kilos, no llega a 3 kilos, de acuerdo, vale.